CANTANDO SIEMPRE SONRIENTE Y CON MUCHA DIGNIDAD CANTANDO SIEMPRE SONRIENTE Y CON MUCHA DIGNIDAD Para todos los presentes una feliz Navidad, Lara Para todos los presentes una feliz Navidad Ya nos llegó la Navidad con su cantar Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Ya nos llegó la Navidad con su cantar Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Cuando sume el nuevo día y ya todo pare aquí Cuando sume el nuevo día y ya todo pare aquí Estaremos todavía cantándoles porque sí, Lara Estaremos todavía cantándoles porque sí Ya nos llegó la Navidad con su cantar Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Ya nos llegó la Navidad con su cantarles con felicidad Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Venimos todos contentos a cantarles con felicidad Ya nos tenemos que ir contra nuestra voluntad Volveremos a venir contra nuestra voluntad Volveremos a venir en otra oportunidad Volveremos a venir en otra oportunidad Ya nos llegó la Navidad con su cantar, venimos todos contentos a cantarles con felicidad, venimos todos contentos a cantarles con felicidad. Ya nos llegó la Navidad con su cantar, venimos todos contentos a cantarles con felicidad.